Para proporcionar un servicio médico de primera, se necesita primero lograr dos objetivos primordiales. Uno, formar una buena relación con sus pacientes, y el segundo, como usted ya sabe, es velar por la salud de sus pacientes. Por eso es tan frustrante cuando todas las demandas administrativas que conlleva una práctica se unen para formar una barrera entre usted y el trabajo que quiere hacer. Por eso existe Dogpoint, un sistema en línea que le ayuda a aumentar su población de pacientes, maximiza su calendario, mercadea su práctica y maneja sus relaciones con sus pacientes. Todo en un mismo lugar, todo incluido. ¿En serio? Con Dogpoint usted tiene al alcance de sus dedos un programa poderoso que literalmente lo hace todo y más. Es muy fácil perder el balance cuando se trata de manejo de citas en una práctica. Gracias al portal en Internet de Dogpoint, ahora sus pacientes pueden controlar todo en un solo lugar. Además, sus pacientes pueden revisar información importante sobre usted y su práctica desde una dinámica página web personalizada que creamos para usted. Con Dogpoint podrá minimizar las ausencias, recibir confirmaciones y maximizar itinerarios utilizando nuestra capacidad de lista de espera, creación de especiales y reactivación de pacientes. ¿Quiere más? Puede mover todas las citas del día y enviar el mensaje de texto correspondiente en menos de un segundo. Su gerente de oficina se lo agradecerá mucho. La lista de las capacidades de Dogpoint sigue y sigue, pero solo tenemos 90 segundos. Lo mejor es que puede obtener Dogpoint sin contrato y por una fracción de su costo. Ya es tiempo de volver a hacer lo que usted hace mejor. Proporcionar un gran servicio médico. Comience hoy con Dogpoint.